Cuando hablamos, jovencito, de sustracción nos referimos a aquella operación en la que dados dos términos que son el minuendo y el sustraendo minuendo y sustraendo encontrar una tercera cantidad que recibe el nombre de diferencia la operación se llama sustracción la operación se denomina resta resta o sustracción son los nombres correctos son los nombres correctos de la operación la operación no se llama diferencia ten mucho cuidado con eso la operación no se llama diferencia ahora si tú a partir de aquí despejas M lo pongo chiquito como un llamado de atención como una cuestión muy particular pero que es muy útil entonces M sería S más D y esto que está aquí muchachitos muchachitas nos ayuda a entender por qué en libros y obras matemáticas nos dicen que el minuendo más el sustraendo más la diferencia es igual a dos veces el minuendo claro pues como esto era M es como decir M más M por esto que tenemos acá entonces esto que parece en este instante intrascendente va a ser muy importante para resolver problemas número 2 número 2 cada vez que tengas un número de 3 cifras y le restes el que resulta de invertir el orden de sus cifras encontrarás encontrarás otro número de 3 cifras donde necesariamente donde necesariamente la cifra central del resultado será 9 los costados sumarán 9 y condición necesaria A debe ser mayor que C cuando restes A con C que son las primeras cifras mira siempre te tiene que salir la primera aumentada en 1 esa propiedad es muy importante profesor Guillermo no entiendo me decían los alumnos en el mundo físico entonces lo que pasa es que te decía también a tus pares de otras secciones tanto ayer como hoy que tienes que obligarte tienes que obligarte tú mismo tú solo a interpretar las cosas que ves no siempre los profesores vamos a poder degranar todo por si acaso yo como tú me he preparado alguna vez cuando estaba muchachito y yo también he recibido esta clase claro y cuando yo recibí esta clase yo también decía que serán esas letras pero sabes que mantenía mantenía un espíritu observador mi espíritu siempre buscaba saciarse no me quedaba en la inacción tampoco iba de frente a preguntarle al profesor sino que decía que es esto claro yo veía como tú un conjunto de letras y decía que cosa es esto a ver ah ya este es un número de tres cifras no y se le está quitando el revés ya y si yo pero oh yo mismo me asombraba de que me asombraba de esto mira profe no entiendo usted de que se asombra de esto mira que siempre al centro no es casualidad y además de haber al centro nueve los costados hasta la próxima no lo siguen todavía Oscar Alonso Domínguez gracias buenos días que tal que tengan una buena mañana Oscar Alonso que todo lo que digamos lo asimiles lo aprendas y te cuento que son ya las diez de la mañana y las clases empezaron a las nueve con cuarenta y cinco un abrazo para ti y que sea un día de provecho entonces ese espíritu es el espíritu del que te hablaba ahora eso no significa que porque tiene la actitud de ver que cosas todas nos va a salir hay cosas que no nos van a salir y ese recién es el momento donde le preguntas al profesor no es a cada momento no es en cada paso sino primero entrena tu cabecita al comienzo vas a sentir que tu cabecita no te ayuda pero con el forme de paso de los días las semanas vas a ver que tienes un cerebro y vas a descubrir que realmente los seres humanos cuando hacemos bien las cosas podemos con todo no va a ser fácil pero podemos no va a ser sencillo pero se puede pero yo no lo voy a dejar allí sino que tienes que ser como te digo de espíritu observador entonces la pregunta sería ahora y por qué es nueve por qué por qué tiene que salir nueve no qué es la cifra nueve y entonces tu cerebro te va a ayudar al rato vas a estar en blanco y al rato tu cerebro te va a mandar un mensaje te va a decir una cifra entonces tú tienes que replicarle a tu cerebro pero por qué nueve está bien es una cifra pero por qué nueve entonces tu mente te va a decir por qué estás en base diez y nueve es la máxima cifra y entonces tú te cuestionarás entonces es que acaso un número en otra base tendría que tener también tres cifras donde la cifra central es siete sí y los costados sumarán siete eso no te lo van a decir los libros los libros no te van a decir eso es más buscas libros y habrá uno por ahí dos pero no son dos libros pues son como treinta cuarenta cincuenta sesenta ochenta noventa cien libros que tienen teoría de sustracción y son muy pocos los que buscan además tener un nivel de excelencia poniéndote todo eso más bien está dentro de la clase de cada profesor entonces yo lo que voy a hacer es romper esa situación que nos aprisiona nos ata nos limita y yo te voy a poner en versión ilimitada así a partir de ahora si un número está en una base n y resto el revés en el resultado también habrá tres cifras en esa base donde obviamente a sigue siendo mayor que c y se va a cumplir que la cifra central es la máxima del sistema los costados serán la máxima del sistema y cuando reste a menos c eso siempre será x más uno en todos los sistemas claro claro que sí por eso es que cuando tú tienes un numeral que está escrito en otro sistema de numeración y le quitas el revés no es casualidad no 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 es casualidad de todas maneras esa tenía que ser la respuesta el centro seis porque es la máxima de base siete y los costados deberán sumar seis porque es la máxima del sistema para ese ejemplo claro ahorita no sabes restar en otro sistema yo te voy a enseñar en algunas vistas más tranquilo pero lo hago para que ya el cerebro visualice que es así y si esto hubiera sido ocho ocho entonces acá parecería siete y la suma sería siete y si esto hubiera sido nueve nueve la máxima sería ocho y los costados sumarían ocho entonces esa es la forma en la que nuestro cerebro debiera aprender las cosas a esto que está aquí se le da nombre se le llama forma general esto que tú ves aquí es la forma general está muy bien que tú aprendas muy bien esto está perfecto pero a veces no basta ¿de dónde sale esto de aquí? ¿tuvo que hacerlo el profesor? no no estoy obligado como no está obligado el escritor de un libro a ponerte todos los trucos y secretos que existen en la matemática si así fuera no habría imprenta que pudiera imprimir todas las cosas que existen para la matemática ¿te das cuenta? pero felizmente que estás en clase y puedes gozar de estas cosas en vivo y en directo tómale captura de pantalla hoy vamos entonces a insistir mucho en tener un espíritu observador en tener un espíritu positivo en tener una actitud de querer aprender de querer explorar antes que solamente tener un espíritu de preguntar preguntar es bueno pero antes de ello acuérdate ¿puedo yo por mi cuenta explorar? ¿puedo yo por mi cuenta averiguar algunas cosas? ¿no? de manera que tu número de preguntas se va a reducir en lugar de hacer cuatro preguntas haces una pero muy puntual y las otras tres las encuentras y se atesoran más porque lo que uno encuentra solo nunca lo olvida lo que uno solo escucha lo olvida lo que uno pone en práctica lo recuerda ¿ok? muy bien tómale captura porque cuando estemos en pizarrita negra eso no queda grabado ¿ya? esos son los extras la pizarrita negra son los extras captura de pantalla a la una a las dos y a las tres ya podemos hacer la práctica vamos a resolver tus problemas oficiales atención se conoce que la diferencia de dos números es 305 ah muy bien entonces 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 ya puedo colocar que hay dos números voy a llamarlos a y b y que la diferencia de estos dos números es 305 condición si al mayor o sea a le quitamos 20 y al menor es decir a b le aumentamos 85 entonces la nueva diferencia es pero claro es que es otra diferencia la que voy a llamar diferencia 2 entonces a menos 20 menos b menos 85 igual si es que este signo negativo le cambió el signo a todo entonces a menos b menos 20 menos 85 menos 105 y muchachitos muchachitas a menos b se conoce aquí está en alfa mira es 305 por lo tanto la nueva diferencia es 200 te das cuenta fácil no hay complicación cuando uno tiene la teoría que viste en la pizarra negra suficiente siguiente problema la suma del minuendo muy bien entonces la suma del minuendo sustraendo y diferencia de una sustracción es 19 mil cuatrocientos cincuenta y seis profesor eso eso me parece conocido pero claro claro tú ya sabes que todo esto es el doble del minuendo verdad profesor lo puso usted en la pizarrita negra claro la suma de los tres términos es el doble del minuendo entonces lo único que hay que hacer es que ese número dos obviamente va a tener que pasar a dividir y si dividimos 19 mil cuatrocientos cincuenta y seis entre dos pues vamos a tener mitad uno mitad nueve mil setecientos veintiocho entonces viene un dato dato del propio ejercicio dice que el minuendo es el cuádruplo del sustraendo eso está acá en el texto de ahí lo estoy sacando pero el minuendo ya lo tengo es nueve mil setecientos veintiocho reemplazo y paso a dividir cuatro y si lo dividimos entre cuatro pues tendremos cuarta uno cuarta dos mil cuatrocientos treinta y dos determine la diferencia pero desde que empezó la clase pusimos que minuendo menos sustraendo es igual a la diferencia así empezó la teoría así que si me piden determinar la diferencia ya puedo hacerlo porque sé que el minuendo es nueve mil setecientos veintiocho y sé que el sustraendo es dos mil cuatrocientos treinta y dos y si tú restas esto siete mil doscientos noventa y seis no hay ningún problema esto se puede hacer con tranquilidad no te preocupes todo lo que está ahí está grabado ya solo las pizarritas negras que son extras ya la pizarrita negra es como cuando dictamos en vivo y a un costadito de la pizarra resolvemos ya eso si está mira ves ya y cuando lo termina la clase lo elevo y lo tienes claro no te preocupes atento si cuando esto es adicional tomale fotito ay si atento siempre con tus oídos muy atento ajá bien ha llegado el momento atención les cuento además que en academia pitágoras el software teams no lo sabías esto por favor que quede para ti es una máquina del tiempo no digas nada que nadie se entere eso si agárrate en estos momentos donde estés agárrate fuerte porque vamos a atravesar un portal del tiempo y por un agujero de gusano vamos a llegar ¿sabes a dónde? a cuando estabas pequeñito en el colegio tus primeras clases de matemática no 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 se ría no se ría porque lo vamos a hacer a la cuenta de tres que hace ese niño que no se agarra que quieres quedarte perdido en el ciberespacio dos agárrese fuerte porque es muy violenta la sacudida antes de llegar al pasado uno y cero muy bien mire hemos llegado al pasado ahí estás tú mira ve ajá mira ve esta cachetoncita ella míralo ve su pelo corto ahora lo tiene largo mira ve ese corte tipo raspadilla que tenías ahí ahí esa muy bien mire justo estamos en la clase estamos viéndote que tu profesora te ha enseñado es que estás pequeñito tienes seis siete años pues está empezando tu vida académica y vemos que en la pizarra la profesora ha puesto los números consecutivos y te ha enseñado a restar y está en ese proceso escuchemos la clase de tu profesora ajá estamos viendo que la profesora les está enseñando así muy bien jovencitos y como esto va de uno en uno como va de uno en uno son consecutivos y tres y dos son consecutivos y seis y cinco son consecutivos y como son consecutivos y van de uno en uno cuando tú restes números consecutivos la resta siempre será uno de acuerdo niñitos ¿entendieron? sí señorita entendimos pero en eso adivina ajá claro ahí está Pepito pues claro Pepito siempre interviene en la clase Pepito te cuento ha levantado su manito porque no entendió y le dice señorita no entendí uy 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 la señorita la profesora se lamenta en su cerebro y en silencio ay Dios santo este niñito ¿por qué no se matriculó en el otro salón? a mí me tienen que tocar los niñitos siempre así a ver Pepito escúchame ¿no has escuchado que los números van de uno en uno? sí señorita ya pues cada vez que vayan de uno en uno los que van de uno en uno restan uno ¿y cómo se puso Pepito luego de esa explicación? peor claro se puso peor y lo hace saber sigo sin entender señorita y si usted no me explica bien le voy a decir a mi papá que es el dueño del colegio ya sabe uy cuando te decía eso Pepito la profesora no 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 Pepito tranquilo tranquilo Pepito no 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 a ver a ver ¿qué hago para enseñarle a este niño Dios mío le puedo dictar diez mil veces no entiende este niñito allá Pepito sí señorita suponte que tienes tres deliciosas manzanas señorita no tengo suponte pues Pepito allá señorita yo no he dicho que tenga yo he dicho que supongas allá allá señorita ya ahí suponte que tienes tres manzanitas ya señorita bien ricas te digo ya deliciosas te cuento uy señorita las mejores de todas las que has comido en toda tu vida bien señorita y ahí te comes dos ¿cuántas te quedan? ninguna señorita Pepito préstame atención tienes tres y te comes dos Pepito ¿cuántas te quedan? ninguna señorita usted ha dicho que están ricas ya me comí la otra aquí Pepito ay este muchacho Pepito haz un esfuerzo no te la comas por favor por favor Pepito haz un gran esfuerzo no te comas la manzanita tienes tres te comes dos y haz un esfuerzo sobrehumano y la última no te la comas ¿cuántas quedan? mire señorita haciendo un esfuerzo me queda una ya pues eso es tienes tres te comes dos te queda una ahora sí señorita caramba señorita hubiera usted explicado desde el comienzo con manzanitas y todo el mundo sabe todo el mundo sabe que cuando se explica con manzanitas ahora sí señorita ¿sí? voy a hablar con mi papá para que usted se quede el próximo año ya ya Pepito gracias ya señorita pero sigue explicando así con manzanitas ya ya está bien esa vez la profesora la pasó bien te digo la libró como se dice la libró la libró pero fueron pasando las semanas los meses llegó el siguiente año y para el siguiente año también hay resta pues pero ya son restas de números de dos cifras ¿sabes qué? además llevando no es fácil pues así que las señoritas llegan llegan aceleradas aceleradas llegan no saben cómo explicar un momento yo a ti normal pues porque tú eres un joven ya hecho y derecho pero un niñito que su cabecita piensa en Naruto Chipu en Goku Ben 10 a él no le puedes decir operaciones llevando su cabecita no está está vacía su cabecita las profesoras se aceleran digo bien como este es más chiquito y no se puede entonces leemos 12 menos 8 es 4 y acuérdate que cuando leas 12 entonces es 6 menos 4 es 2 y esa es la respuesta ¿entendieron? sí señorita entendimos muy bien uff la libre dice la profesora pero ya sabes qué va a pasar sí o no claro quién está en la clase Pepito claro ya sabes la expresión de Pepito sí o no claro ahí está ahí está Pepito claro y ya sabes qué hizo ¿no? qué hizo levantó su manito Pepito claro y dijo señorita oye la señorita cuando escuchaba la voz de Pepito temblaba ¿qué pasa Pepito? señorita no entendí uy 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 ay este niño claro en su mente no lo decía en voz alta porque le decía a su papá el dueño del colegio la desgracia ni hablar ay señor ¿por qué me tocan a mí a mí así los siempre tengo esa mala suerte siempre siempre hay un Pepito ay ¿ahora qué hago? ¿cómo le explico? ¿cómo le explico? ya sé Pepito ¿sí señorita? escúchame mira acá ¿tú te has dado cuenta que siete y dos son amigos? ¿cómo señorita? que siete y dos son amigos amigos pues andan juntos son batería causas ¿así? ¿de verdad? claro ya ¿qué hago con eso señorita? como que ¿qué hace con eso? como él es muy chiquito y hay que quitarle ocho siete que es grandote mira y gordito mira es bien ancho nada le va a pasar si le presta un uno a su amiguito dos ya como le presta uno por eso usted puso un palito ahí y dijo doce claro era porque su amiguito le prestó uno así es un momento señorita un momento porque no vaya usted a pensar que tampoco tengo mi materia gris no 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 un momento entonces si le presta uno sería doce y doce menos ocho entonces es cuatro claro pero como le prestó un uno ya no es siete es seis así es y seis menos cuatro señorita eso había hecho usted claro ahora sí pues señorita señorita sí lo voy a recomendar con mi papá para que también se quede el próximo año ya gracias Pepito ¿qué hizo? te mintió la profesora te mintió reconocelo reconocelo te mintió ¿cómo que le presta uno? piensa si de dos lee doce si de dos está leyendo doce no le ha prestado uno le ha agregado diez eso ha agregado y es que no te dio la regla porque estabas muy pequeñito mira si te hubiera dado la regla te hubiera dicho esto señorita no entiendo ¿cómo hizo eso? y entonces te contestaba sí escúchame Pepito cuando la cifra el minuendo sea menor que la cifra el sustraendo deberás agregar la base el sistema de numeración disminuyendo la cifra el orden inmediato superior en una unidad de segundo orden y ahí nomás Pepito moría claro chao Pepito un infarto cerebral bye se fue del planeta entonces las profesoras no hacen eso las profesoras aprovechando aprovechando la inocencia de los niñitos les mienten su amiguito le presta a uno ¿a dónde quiero llegar? que ya estás tú bien grandote para seguir en el nivel universitario decirle presto uno tú no vas a hablar así ¿no? tú tienes que decir se agrega la base eso tienes que decir tú además es bien importante ¿ah? es bien importante porque ahora comprenderás ahora comprenderás lo que hice hace un rato hace un rato yo tenía una operación de sustracción que estaba en otro sistema voy a poner otra ahí está y entonces para restar tendríamos que ir por Ruffini uno por Ruffini el otro luego hacer la resta y luego hacer divisiones sucesivas entonces se acabó el examen de admisión y ya no lo pude hacer pero si tú te pones a pensar en la regla cuando la cifra es menor le agrego la base sino que acá la base es 5 entonces 5 más 2 7 menos 3 4 pero ya no es 3 es 2 pero no puedo restar entonces 5 más 2 7 menos 4 3 pero ya no es 4 es 3 3 menos 1 2 y acabas de aprender a restar en todo sistema voy a repetir voy a repetir observa hoy estoy abriendo cerebros hoy estoy haciendo que tu cerebro se vaya a otro estado de conciencia a su profe vengase ya no sigas más tranquilo profe que estás y cálmate no nada profe un número muy grande no sigas cálmate no se preocupe pero si usted nada va a pasar cálmate a su profe no pasa nada mira 3 es menor no puedo restar agrego la base 9 12 6 6 ya no es 4 es 3 no puedo porque es menor le agrego la base 9 más 3 12 menos 8 4 no es 5 es 4 es menor no puedo agrego la base 9 y 4 13 menos 7 6 ya no es 6 es 5 no puedo es menor 9 más 5 14 menos 8 6 ya no es 1 es 0 no puedo 9 más 0 9 menos 3 6 ya no es 4 es 3 y menos 1 2 ahora ya sabes incluso restar mira en otro sistema que no estoy obligado a enseñarte Pitágoras tampoco está obligado a hacerlo porque no es parte de ninguna currícula pero como sirve si o no sirve saber algo más que lo que normalmente se nos pide ahora tenemos la tranquilidad que luego con la práctica podemos hacerlo ya es así ya tiene usted entonces métodos adicionales y ahora todo está clarito pues no ya ya muchachos declaro oficialmente terminada la clase de hoy ya podemos ya ya no ya está ya ya está observa el número ABC le quito CBA y eso resulta XY5 no 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 ya no ya no 9 y 4 pero que hizo como que que hice aplique la propiedad pues cuando le resto el revés el centro es 9 y los suman 9 como llegué a 5 faltaba 4 primera parte primera parte está segunda mira acá hay una la clase que posición eso es muy importante porque eso es por eso es que hice todo lo anterior ya estamos en el presente regresa se ha quedado en el pasado este niño ven te vas a quedar allá de por vida ven acá se había ido al otro lado el muchachito ya entonces mira lo que hice hace un rato fue esto es el mismo caso sino que ahora está en letras mira este 3 mira 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 este 3 está acá pero yo no digo 3 7 yo digo 3 menos 7 por eso va 6 o sea que antes de restar esta posición le tienes que agregar 10 claro acá se ve no acá lo veo lo ves es verdad y aquí y aquí no se ve en letras pero es lo mismo para poder restar y primero agregar 10 o sea eso ya es algo que debe estar cabecita recién le quito a y eso es lo que sale 5 luego de espejo a sumar se lo paso a restar y 10 menos 5 5 hemos encontrado muchachitos muchachitas que a menos c es igual a 5 y a más c es igual a 11 y si sumamos y si sumamos miembro a miembro ya terminó tu problema y como los 2 suman 11 a 8 le faltan 3 te están pidiendo a cuadrado más c cuadrado 8 cuadrado más 3 al cuadrado 64 más 9 73 bien ahora te das cuenta por qué hice el viaje al pasado ahora ya sabemos que primero se agrega 10 para restar tienes que agregar 10 sobre todo en este caso en este caso de problemas eso no te lo va a decir el ejercicio por eso es que el ejercicio tiene un nivel de dificultad y cuando los alumnos intentan hacerlo no pueden acceder al problema porque piensan que es un problema de descomposición polinómica claro ¿dónde estamos dos? estamos en el futuro pues Marti así es volver al futuro parte número 4 la que nunca se dio una pena realmente muy buena película muy las 3 porque las 3 porque a veces cuando hacen un remake o sea la continuación ya la continuación pero cada vez que continuaban era muy buena la película lamentablemente pues Fox el actor tenía una enfermedad degenerativa desde joven y ya no le daba su cuerpo para seguir actuando si no hubiéramos tenido la parte número 4 devolver al futuro un número de 3 cifras es tal que no ya cuando ahora mira mira tus ojos mira con tus ojos lo que está en la pizarra ya ya lo ves distinto ya lo ves cómodo ya sabes que hay que restar si termina en MN3 ya no ya sabes que si esto es 3 esto es 9 y esto es 6 es como el cerebro es una máquina cerebro es una máquina una máquina biológica pero máquina al fin entonces ya sabes que es 6, 9, 3 ya sabes lo que voy a hacer 10 más C siempre pues siempre vas a sumarle 10 menos A y eso será 3 luego vas a despejar pasa a sumar pasa a restar y 10 menos 3 7 números que resten 7 9 con 2 8 con 1 pero voy a descartar a 8 con 1 ¿por qué? porque hay un dato más el dato dice que la suma de sus cifras es 19 y si A fuera 8 y C fuera 1 porque 8 menos 1 es 7 tendrías 9 más B igual a 19 y B no puede ser 10 ¿no? porque eso saldría ¿no ves que es un dígito? ese es el motivo entonces el único valor de respuesta es 9, 2 porque al ser 9, 2 sería 11 y 11 más B nos daría lo correcto 19 menos 11 es 8 nos están pidiendo ya todo fluye ¿ves? todo fluye ya no hay esa traba que teníamos en el cerebro A vale 9 al cuadrado B vale 8 al cuadrado y C y C vale 2 acá está entonces tengo 9 al cuadro 81 8 al cuadro 64 2 al cubo 8 81 más 64 145 más 8 153 al toque Rocky sobre el Pucho Lucho y de inmediato tacto nos vamos al número 5 atención acá en el número 5 es 99 la respuesta ya ayer el mago Guimo me decía hoy cabezón ahí es 99 y realmente el mago Guimo tenía razón era 99 bien vamos a la solución que el mago Guimo es de otro lote observa ah acá debo explicar teoría atención voy a ponerla por aquí para que quede grabada porque esta es una teoría importante observe complemento aritmético muchachitos muchachitas el complemento aritmético es lo que le falta a cualquier número para completar la unidad de orden inmediata superior por ejemplo ¿quieres el complemento aritmético de 6? necesitas hallar el complemento aritmético del número 72 el complemento aritmético del número 345 pues bien el complemento aritmético sería 4 lo que le falta para 10 el complemento aritmético es 72 28 lo que le falta para 100 el complemento 345 es 655 o sea lo que le falta para 1000 como 6 es de una cifra y es de unidades el orden que sigue es las decenas para una decena le falta 10 menos 6 como es de dos cifras está en el orden de las decenas el orden que sigue son las centenas para llegar a una centena o sea a 100 le falta la diferencia o sea 28 unidad decena centena el orden que sigue son los millares para llegar a 1000 le falta la diferencia 655 además esto no es al azar esto no es algo que esté al azar este 1 este exponente 2 y este exponente 3 muchachitos ¡muchachitas! tiene que ver con el número de cifras acá hay una cifra acá hay 2 y acá hay 3 quiero darte a entender que cuando tengas el complemento aritmético de 4200 o de cualquier número ¿no? como es de 4 cifras sería 10 a la cuarta a la cuarta porque es de 4 cifras y lo que resulte viene a ser el complemento aritmético en este caso 5732 en otras palabras el complemento aritmético de cualquier número a partir de la fecha que tenga una cantidad de cifras será sí o sí 10 elevado al número de cifras menos el propio número y esto que tú ves aquí esto que tú ves aquí sí señor sí 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 es la forma general es la forma general ¿para qué? para cuando tú enfrentes cuando tú enfrentes situaciones como estas complemento de AB sobre todo literal complemento de ABC complemento aritmético de ABCD ya puedas escribir al menos la forma de respuesta que tendría esto sería 100 menos AB o sea 10 al cuadrado ves que de dos cifras acá sería 1000 10 al cubo menos ABC y acá como es de 4 cifras sería 10 a la cuarta o sea 10.000 menos ABCD entonces ya no va a haber ningún problema con ello y también habrá una forma práctica cuidado 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 la forma práctica la estoy explicando al final porque no no reemplaza lo otro cuidado escúchame bien afina tus oídos forma práctica como su nombre lo indica es muy práctica pero no significa que todos los problemas se pueden hacer con eso por ejemplo este problema no es para aplicar la forma práctica no es ya ya te avisé como es la forma práctica así cuando lo utilizaré y ahora lo vas a ver porque he puesto un problema más adelante mira cuando tengas que hallar el complemento aritmético de cualquier número en tu mente en tu mente en tu mente he dicho he dicho que en tu mente yo lo escribo porque tengo que explicarte todo se resta en tu mente todo se resta de 9 y la última de 10 9 menos 4 5 9 menos 2 7 9 menos 4 5 9 menos 5 4 y 10 menos 6 4 y ese es el complemento aritmético es lo que dice acá mira B 9 menos 3 6 9 menos 4 5 10 menos 5 5 profe ¿por qué no dijo eso al comienzo? porque no es útil para todo ten mucho cuidado muchas veces los alumnos se emocionan y creen que eso ya es la panacea no es así no no se puede aplicar a todos los casos no se puede pero más bien yo te diría ya tienes eres un espíritu observador has estado observando o no has hecho caso ya de mi consejo has pasado a un estado superior de la mente te has dado cuenta que he restado de 9 y la última de 10 ya te cuestionaste ya dijiste en tu cerebro ¿por qué 9? pero no es que me lo preguntas a mí sino que tú te lo preguntas a tu cerebro y tu cerebro primero va a estar en blanco pero luego tu cerebro te va a decir hey hey tú ¿quién me habla? y tu cerebro te va a decir tu cerebro te va a decir o sea tú mismo pues claro ¿qué cosa es 9? la máxima cifra del sistema decimal ¿y qué cosa es 10? la base del sistema por lo tanto cuando tú veas que hay que hallar el complemento aritmético de otro número que está en base 8 ya sabes lo que vas a hacer todo lo vas a arrestar de todo lo vas a arrestar de todo lo vas a arrestar de hola 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 nada no puede ser hola hola muy bien Teresita ya yo estaba pensando que que no me estaban escuchando gracias Teresita por salvarme la vida casi me desconecto para conectarme de nuevo muchas gracias se agradece claro pues Teresita todo de 7 y la última de 8 y se acabó listo el mundo es tuyo el universo también ya puedo hacer mi problema pero este solo se hace con forma general mira es de 3 cifras sería 1000 menos ABC porque es de 3 cifras y eso es igual eso es igual a este número no descompongas no es para descomponer mira 1000 es igual al B74 pasa a sumar más ABC no no lo descompongas porque vas a tener 3 incógnitas haz esto mira hazla del mago guimo el mago guimo me enseñó esto hace tiempo y de ahí soy fan del mago guimo mira tomas ABC y tomas B74 para que vas a descomponer como está en los libros no lo hagas así nomás razona piensa pienso luego existo ahí está mira 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 ya salió ya salió cuánto le sumas a 4 para que te dé 10 ves que termina en 0 y entonces al toque tú dices ah correcto se vale 6 porque 6 más 4 10 llevo 1 1 más 7 son 8 para que sea otro 10 me falta 2 la suma 10 llevo 1 pero como B vale 2 más 1 son 3 para llegar a 10 A tendría que ser 7 y termino terminó terminó me están pidiendo ABC menos CBA o sea 726 menos 627 y si tú operas casualmente eso nos va a dar 99 muy bien no te preocupes en tomar captura porque esto queda mira 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 ahí queda ahí está mira retrocedo y ya está ves bien esta es una esta es una lectura para cuando tengas terminada la clase esto en la teoría lo leas te va a agradar atención número 6 la semana pasada poníamos a Einstein en nuestro PPT esta semana estamos poniendo a Mahatma Gandhi para que te des cuenta que no todo es Maluma ni Anuel AA ¿no? ni tampoco Cojubiola no no es así no es así tampoco todo es Bad Bunny no 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 hay seres humanos que realmente son seres humanos los otros la verdad que no sé qué son ni de qué universo paralelo han venido nos vamos al problema número 6 así que Maluma Baby ¿no? ay 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 de osito complemento arimético sería mil menos CBA y lo que más pica me da es que Maluma con una sola canción colgada en Spotify tiene millones de seguidores y por esa canción te sube 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 la temperatura ha ganado en una sola canción qué bárbaro más de 247 millones de dólares ese dinero yo lo voy a ganar más o menos en 3 millones de vidas y ese lo ha ganado en una sola canción estoy pensando seriamente muchachos dedicarme a la música urbana eso voy a hacer oye entonces mira ¿qué es esto? la propiedad claro es la propiedad ahí está te das cuenta o sea el resultado debe ser de 3 cifras claro será de 3 cifras cuando le quite 1000 y eso te va a dar NP7 pero usted ¿cómo sabe que va a salir NP7? por dos cosas uno porque la propiedad dice que cuando restas de 3 cifras sale de 3 cifras no puede restar 3 cifras salir uno de 4 además voy a afirmar ya y categóricamente de que M es igual a 1 a su profe ahora si me rayó mi coco ¿de dónde saca 1? no te mago Harry Potter oye ¿qué es esto? es un número de 4 cifras le tengo que quitar 1000 mira 7 menos 0 7 P menos 0 P N menos 0 N ahí está ¿qué mago? ¿qué qué? ¿qué Harry Potter? ¿ah? profe pero usted ¿cómo sabe que acá esto se hace 0? tiene que ser 0 pues porque esta es una propiedad que dice que el resultado debe ser de 3 cifras profe si fuera 2 imposible pues porque 2 menos 1 acá sería 1 y saldría de 4 o sea a rabiar y de todas formas y de toda manera sí o sí sí o sí tiene que ser 1 además tú ya sabes esto ya sabe ya tu cerebro ya sabe ya nos hemos comunicado con tu cerebro mira si esto es 7 el centro es 9 y los costados suman 9 entonces n vale 2 por lo tanto m era 1 p que es el centro es 9 y n lo que le falta o sea 2 y te están pidiendo mnp o sea 12 a su profesor ahora sí voy a estudiar propiedades profe ya me di cuenta yo estaba que descomponía y decía a su incógnita incógnita b incógnita c incógnita m incógnita n incógnita p y sabe que profe ya estaba pensando mal ya 6 incógnitas yo decía que malo es este profesor que malo que es qué malo que malo que malo es este cómo pone un problema de 6 incógnitas qué malo que malo y estaba pensando mal profe yo ya estaba diciendo que usted se coma 5 salchipapas profe donde la tía veneno ese era mi deseo profe no ahora ahora comas una nomás profe ya entendí profesor qué bueno número 7 H2 números así es Joel H2 números de 3 cifras cada uno sabiendo que suman 1199 oiga número de 3 cifras 1 número de 3 cifras número de 3 cifras número de 3 cifras otro y dice que suman 1199 pero además se sabe que el complemento de uno de ellos es 151 unidades más o sea la diferencia te da cuantas más que el complemento aritmético del otro yo quiero saber cuánto más tengo que hacer una resta si tú tienes 1000 soles y tu amigo 800 soles tú tienes 200 más es una resta y el complemento aritmético ya lo sabes ya es 1000 menos ABC y acá sería 1000 más MNP entonces acá sería 1000 más por menos menos MNP 1000 menos 1000 y ya tenemos allí buena parte ah me olvidaba acá es menos ¿no? porque es el complemento pues ¿no? y menos por menos es más ya está el complemento es como es de tres cifras 1000 menos el número y con este menos de adelante se convierte en menos 1000 y menos por menos más ya está ahora mira MNP menos ABC ya lo tengo es 151 lo que sigue muchachitos muchachitas ya tú lo conoces por un lado la suma es 1199 y la resta es 151 sumamos y tengo dos veces MNP 10 va 1 15 va 1 1350 dar la suma de cifras del menor mira el menor lo puedo hallar porque la suma de los dos es 1199 los dos suman 1199 y uno es 675 lo resto y el otro será 524 te están pidiendo la suma de sus cifras del menor o sea 5 más 2 más 4 así que muchachitos estoy pensando seriamente dedicarme a la música urbana claro como empezaría mis canciones algo así como aritmética baby algo así claro de repente hago un una cancioncita así hablando de los criterios de divisibilidad en voz tipo Bad Bunny y me va bien si o no además imitarlo a Bad Bunny es rico sencillo claro estamos listos pues Lucas si o no comienzo a ganar millones como Maluma si la suma de los complementos aritméticos oiga los complementos aritméticos de AB más el complemento aritmético de BA es 24 pero ya tú sabes que como es de dos cifras sería 100 menos AB y acá sería 100 menos BA no no le puedo aplicar la forma práctica acá no la forma general 100 más 100 200 menos 24 esto me va a dar 176 y acá lo descompones tú ya eres un campeón con eso unidad de escena sería 10A más B y 10B más A 10 más 1 11A 10 más 1 11B entre 11 16 entre 11 1 y 1 y eso es lo que me piden mira ahí era más B o sea salió al toque roque y sobre el pucho lucho número 9 se tiene un número de cuatro cifras significativas cuya suma de cifras es 28 entonces que sea ABCD el número donde donde A más B más C más D significativas quiere decir que no son ceros es igual a 28 te piden calcular la suma de cifras del complemento aritmético para eso habrá que calcular el complemento aritmético pero ahora sí ahora sí ahora sí todo lo resto de 9 y la última de 10 te das cuenta entonces el complemento aritmético ya lo tengo ya lo tengo sería 9 menos A 9 menos B 9 menos C y 10 menos D ya lo tengo así que me piden la suma de sus cifras voy a hacerlo 9 menos A más 9 menos B más 9 menos C más 10 menos D 9 18 27 37 menos A menos B menos C menos D pero el signo se puede factorizar ahora comprenderás por qué me daban el dato de la suma mira esta suma la tenemos que es 28 y 37 menos 28 9 seguimos para adelante como el elefante retroceder nunca rendirse nada más no no nada más no 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 Número 10. Un numeral de tres cifras es tal. Un numeral de tres cifras es tal. El complemento aritmético a su vez sería mil menos ABC. Ahí tendríamos dos mil menos por menos más. Dos ABC más ABC, tres veces ABC. Dos mil que está restando pasará a sumar. Un numeral de tres cifras es tal. Tercia, uno. Tercia, tres por ocho, veinticuatro. Tres por cuatro, doce y uno. ¿Cuál es el dicho número? Dicho número es ochocientos cuarenta y uno. Bueno, estamos listos. Estamos ready. Ese ha sido el capítulo de sustracción. Así que en exactamente tres minutos usted podrá rendir su examen y espero que tengas el éxito como premio haber estado atento a toda la clase. Y recuerda que lo único imposible es aquello que no intentas. En exactamente dos minutos en el examen. Aprovechemos esos dos minutos en la lectura y de mi parte te dejo un gran abrazo. Yo me quedo en silencio para respetar que puedas trabajar sin interrupciones. Me comunico contigo a través del chat. Un abrazo para todos y cada uno de ustedes. Que tengan una buena lectura ya en un minuto y luego de ese minuto que des un buen examen. Cuídense bastante. Usen mascarilla. Bendiciones para todos. Gracias. 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 Gracias, Teresita. Siempre se aprende algo. Claro. Así debemos buscar siempre cosas nuevas. A seguir repasando, Juan Joel. Buen puntaje, Joel Francisco. Qué bueno, Fresley. Qué bien. Siempre es la intención en Pitágoras de todos los profes de que ustedes estén a gusto. Saludos de Comas. Brillante distrito del cono norte. Muy bien. ¿Cuántos recuerdos Pitágoras Comas? Gracias, Marjorie. Buena nota. Excelente, Luis Mario. Cuídate. Usen mascarilla. No se olviden. Ah, mira, Fresley. Qué bien. Tú más o menos tienes una idea de quién está detrás del micrófono. Muy bien, Fresley. Saludos. Bendiciones. Estudia bastante. Que tengas éxito. Igualmente, Ángel. Para ti y toda tu familia. Cuídense bastante. Atriana Celeste. Muy buena nota. Te felicito. Sigue así. Gracias. Hasta la próxima, María Rosario. Gracias a ti. Muy bien, Fresley. Cuídate también. Gracias. 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 Estudiar bastante. Hasta la próxima reunión. Gracias. 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 Gracias.